El Universal TV Por primera vez en la historia de la franquicia, el videojuego FIFA contará con selecciones femeniles, 12 en total, entre ellas México. En un comunicado, EA Sports dijo que estudió meticulosamente los movimientos y fisionomía de las jugadoras. La capitana de la selección mexicana, Nayela Evangel, habló para Electronic Arts sobre esta experiencia. No sé, escogerme a mí y a mis compañeras y poder decir, ay te escogí, metí gol, te puse delantera, de media, no sé, es algo padre que, bueno, al menos yo siento de poder ser parte de algo muy importante como mencionaba y, bueno, contenta de ya poder jugar. FIFA 16 estará a la venta en septiembre. Hola, soy Nayeli Rangel, seleccionada nacional, soy media de contención y espérame en FIFA 16. El Universal TV We're in the game. We're in the game.